Osama Game de Animation Osama Game de Animation es un anime hecho por el estudio Seven responsable de títulos como Nobunaga Sensei o Kusama Ga y otros títulos peculiares. Pues Osama Game es de los pocos animes hechos por un estudio que aparte de hacer animes también hace hentai. Si, Seven es el mismo estudio que animó Otome Dori. Este anime está inspirado en la novela para celulares Osama Game y su secuela Osama Game Extreme, adaptando prácticamente ambas historias. Asimismo, ambas novelas tuvieron una versión en live action. Cabe acotar que la historia continúa luego de Extreme, sin embargo, las nuevas desventuras de Osama Game por obvias razones no fueron adaptadas. Como toda novela que se respeta, Osama Game dio al salto al manga desde 2011 hasta 2016. Un año después vendría el anime. El opening del anime fue compuesto por la banda Cold Brain, mientras que el ending fue compuesto por Pile. Como dato poco usual, ambas composiciones no salieron durante la emisión del anime. Estas recién se harían públicas en YouTube unos años después, a pesar de que los canales tema de ambas bandas digan lo contrario. Este es de los pocos animes gore donde prácticamente el villano gana y nadie queda vivo en el juego de supervivencia. Usualmente, o sobrevive el protagonista y su waifu genérica, o dejan el final con una ligera esperanza de que el prota sobrevivió. Para Occidente, el anime llegó gracias a Crunchyroll y Fonimation, siendo este último responsable de su doblaje en inglés. El seiyu de Nowaki Kanazawa fue Mamoru Miyano, voz de Arsenio Lupin en Undead Girl. La seiyu de Natsuko Honda fue Yui Oriye, voz de la diosa del amor en Isekaiwa Smartphone. Y la seiyu de Riona Matsumoto fue Akari Uehara, voz de Vegan Eldriell en Peter Grill. Y por cierto, la cantante del ending Pile aquí interpretó a Ria Iwamura, siendo su último rol en el anime hasta la fecha. ¡Suscríbete al canal!